Música Yo llevo aproximadamente 6 años que estoy lavando empaque, más o menos voy para ese tiempo. ¿6 años y antes? Antes saqué arena, quemé carbón, y cargaba bolquetas, porque yo como la mía ya no me da para una empresa porque no me reciben, entonces me toca rebuscarme el trabajo que resulte por ahí para hacer. El proceso de lo que yo trabajo actualmente es lavar empaques, esa es una fibra que gente que tiene bodegas en la galería, en Palmira, compran empaques sucios, entonces lo traen y uno aquí a los lavado, ellos le pagan a uno un porcentaje por cada mil que uno lava. Música Lavar costales, extenderlos y ya, y lavarlos, extenderlos y amarrarlos y contarlos y extenderlos. ¿Qué paro? Pero yo, ¿cuánto te pones por eso? ¿Dónde es? 15 mil pesos por todo el trabajo. ¿15 mil y por cuántos costales? Por mil. Música Entonces ese es el proceso del empaque, es lavarlo, extenderlo y entregarlo seco, uno tiene que entregarlo seco, o sea que uno lo lava, lo extiende y lo arrecoge, y espera que seque y lo arrecoge. ¿Y viene el camión con los costales o cómo es la cosa? Sí, viene el camión con los costales, y el señor y el dueño de los costales viene ahí también. Música Muy buena tarde, Dios bendiga a todos las personas que ven este video. Aquí es la evidencia de un trabajo social que se está haciendo con una población vulnerable llamada Bolo Madre Vieja, pertenece a la Italia, a Palmira, en el sector de la Italia. Aquí compartiendo con los niños un chocolate, ropa, la campaña sobre las drogas, de prevención sobre las drogas. Bueno, un trabajo social ayudando con el tejido, porque de verdad que se necesitan las familias y todos en general de este trabajo, así que Dios bendiga, es un placer pues hacerles llegar este testimonio, esta obra que de verdad nos enriquece, nos gusta, saber que somos de bendición para toda la población. Música Bueno, agradecemos a todos los que nos están acompañando, en esta tarde estamos compartiendo en este sector el Bolo Madre Vieja con los niños, actividades ludo-recreativas, la donación de ropa, un delicioso chocolate, porque a esto nos ha mandado el señor. Agradecemos a todos por sus donaciones y por su colaboración. Dios les bendiga. Música Muy agradecidos porque el señor nos ha permitido llegar hasta este lugar, el Bolo Madre Vieja. Estamos agradecidos también con cada uno de los hermanos que se han dispuesto a dar sus donaciones, que han venido también hasta este lugar para brindar esa mano de ayuda a cada uno de los necesitados de este lugar. Y también le doy las gracias a todos los capellanes y a todos los hermanos que hicieron este día posible. Dios les bendiga. No quiero vivir más siendo insensible. Pasamos por aquí pues para agradecerles a todas las personas que han hecho esto posible. Realmente estamos en el mes de amor y amistad y pues de antemano estamos ofreciendo aquí una pequeña recreación, algo lúdico con todos los habitantes de este lugar. Agradecemos a todos los pastores, a los capellanes y a todos los que han hecho posible este suceso. Así que Dios les bendiga. Gracias a todos. Ayúdame a mirar con tus ojos Quiero darle las gracias a Grupo de Capellanes por tenerme en cuenta, por estar hoy aquí en el Bolo Madre Vieja, compartiendo un ratico con los niños más vulnerables de acá, compartiendo un chocolate, un pan. Agradezco a todas las personas que aportaron su granito de arena. Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Poder sufrir Ayúdame a mirar con tus ojos Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro A quien iré Señor Si yo a ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro A quien iré Señor Si yo a ti Y busco tu rostro A quien iré Señor A quien iré Señor